Este video es para hacer una pequeña revisión acerca de la propuesta que tiene la terapia cognitiva para el tratamiento de las alucinaciones visuales y las ideas delirantes. Si bien es cierto que no existe un manual para hacer una terapia psicológica de ningún enfoque y bajo ningún modelo, lo cierto es que vamos a hacer una pequeña revisión de aspectos generales que deben considerarse a la hora de hacer una terapia para este tipo de condiciones. Este enfoque de terapia cognitiva está destinado para las ideas delirantes. De lo que se trata es de reducir el malestar y la perturbación provocado por una idea delirante secundaria sobre un acontecimiento frecuente, que en este caso van a ser las alucinaciones auditivas. El enfoque cognitivo de la psicología clínica supone que los sentimientos y las conductas son derivados de las creencias que tenga el individuo y no precisamente de los acontecimientos que le ocurren en la vida. Además de que estas creencias pueden ser debilitadas mediante una terapia y así poder disminuir el malestar y el estrés que puedan producirle al sujeto. Una idea delirante va a ser una percepción errónea de nuestra realidad. Dentro de la terapia cognitiva, podemos entenderla como un intento razonable por explicar una experiencia normal. Además, es importante considerar que estas son diabólicamente difíciles de erradicar de la persona. Sin embargo, también tenemos que entender que una persona que tenga ideas delirantes puede tener un comportamiento o conducta perfectamente idénticas a las normales. Las alucinaciones son percepciones de la realidad que no existen, es decir, un estímulo externo que no está ahí. La persona tiene la absoluta certeza de que escucha sonidos que evidentemente no se encuentran en el entorno, ver cosas o figuras que no están en el espacio y también experimentar sensaciones que no son producto de ningún estímulo externo. Las alucinaciones pueden ser de todo tipo. En este caso vamos a concentrarnos en las alucinaciones auditivas, que pueden ir desde escuchar un ruido, música, una palabra, una frase o incluso una conversación completa. Cuando se presentan las alucinaciones auditivas, las personas generalmente pues tienden a sentirse perplejas, es decir, no dar crédito a lo que escuchan. Sin embargo, también pueden sentirse amenazadas, pueden sentirse atemorizadas o frustradas. Su reacción puede ser muy diversa. Algunos tipos de voces pueden ser incluso imperativas, es decir, que ordenan a la persona a hacer cosas que vayan incluso en contra de sus propios valores o principios. Este tipo de alucinaciones no siempre se presentan en personas que tengan necesariamente un trastorno o algún padecimiento psicológico o similar. Y aunque tampoco es una regla, regularmente las personas que experimentan este tipo de situaciones se encuentran deprimidas, poco aisladas e incluso podrían tener o no antecedentes de tendencias suicidas. El objetivo de la terapia cognitiva es de reducir el malestar y la conducta problemática que pueda tener la persona, además de sus creencias de benevolencia o malevolencia. Y claro está, la obediencia que las voces, alucinaciones auditivas, puedan generar en él. Pero, ¿cómo tratar las alucinaciones auditivas? Bueno, primero en la terapia cognitiva. Se necesita hacer una entrevista, puede ser una entrevista semiestructurada, en donde se puedan recoger algunos datos como cuáles son las propiedades de las voces, el contenido de estas, es decir, qué es lo que dicen, las creencias que producen, el poder que puedan tener, el propósito de las mismas, además, como cuáles serían las consecuencias de obedecer si es que se da el caso, ¿no? También, qué tipo de síntomas se pueden presentar a partir de la escucha de las voces. Y también, en este caso, vamos a poder, pues, darnos una idea de todo el contexto y el caso que tenemos enfrente, para poder entonces hacer una planeación de la forma en que vamos a atacar el problema. En primer lugar, hay que conocer el caso que tenemos frente a nosotros. Para esto, pues, tenemos que recoger los datos, como siempre, la edad del paciente, a qué se dedica, ¿no? A partir de qué momento empezaron a suscitarse las alucinaciones auditivas, en qué momento empezó a escuchar voces por primera vez. Además, pues, también vamos a recoger información como de qué manera se siente ante esto y si ha tenido algún antecedente, digamos, psiquiátrico en su historial. En segundo momento, tenemos que saber cuál es el contenido de las voces. Es decir, qué es lo que dicen, cómo son, si son de hombre y de una mujer, si conoce o no conoce esas voces. Y sobre todo, cuál es el afecto que éste le produce. Cómo se siente cuando escucha las voces, si son buenas, si son malas, si le resultan placenteras o incluso si le atormentan. También, en este caso, es importante saber si éstas le dicen o no que haga algo y qué es, evidentemente, lo que puedan decirle que haga. También tenemos que saber cuáles son las creencias que tiene la persona acerca de sus voces. Por ejemplo, habrá quien piense que las voces provienen de Satanás, que provienen de Dios, que son ángeles a los que escucha. También, por ejemplo, algún tipo de creencias podría ser no creen que puedan tener control sobre ellas, creen que ellas tienen control sobre uno, o sea, sobre la persona, y demás, ¿no? Todo lo que la persona pueda creer en torno a sus voces va a ser importante para poder desarrollar nuestro trabajo en este proceso terapéutico. Es necesario conocer también cuál es el afecto y la conducta que producen las voces en la persona. Por ejemplo, habrá quien piense que una voz malvada le produce ansiedad, le produce miedo, le produce molestia o enojo. Es necesario saber cómo le hacen sentir y de qué manera esta persona reacciona conductualmente ante tal situación. Por ejemplo, habrá quien se sienta amedrentado por una voz malvada que escucha que proviene, que cree que proviene de Satanás y le obliga a atacar a personas de su propia familia, e incluso a matarles. Si esta persona ha intentado o no, de qué manera ha respondido conductualmente ante la voz imperativa que le da una indicación de hacer algo. Es necesario saber esto y también qué consecuencias se han presentado en caso de que haya obedecido o no a las voces imperativas. Una vez que hayamos recabado la mayor cantidad de información útil posible, será el momento entonces de establecer nuestra terapia cognitiva. Para esto, tenemos que informarle al paciente qué tipo de terapia se va a aplicar con él, cuáles son los objetivos. Estos tienen que fijar en común acuerdo. También especificar siempre la duración de la terapia, tanto su extensión como la duración de cada sesión. Esto es muy importante y nunca debe hacer falta. Como segundo paso, tenemos el establecimiento de un compromiso. Es decir, en este momento tenemos que hacer que el paciente se sienta comprometido con su propio tratamiento. Para esto, podemos decirle que no se debe sentir presionado o preocupado por terminar con este problema cuanto antes, sino que debe tomarse su tiempo y su propio ritmo, y que además puede tener la absoluta libertad de abandonar el tratamiento en el momento que él lo decida, sin ningún tipo de penalización o castigo, por así decirlo. De esta manera, el paciente se puede sentir libre y más cómodo dentro de sus propias sesiones y así poder hacer más fuerte su compromiso. Una forma en la que podemos hacer que el paciente se sienta más comprometido con su proceso terapéutico es enseñarle, demostrarle o incluso hacerle conocer a otras personas, por ejemplo, que también hayan tenido el mismo problema, que lo hayan afrontado y que ahora hayan terminado su proceso terapéutico de manera exitosa. De esta manera va a producir en él una especie de... entusiasmo que definitivamente le va a ser muy útil en este proceso. Ahora bien, vámonos de lleno con la terapia. En este caso, vamos a plantear el proceso del cuestionamiento. Tenemos que hacer caer en cuenta al paciente de qué manera se producen estos fenómenos de la voz y cómo influyen en él. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el antecedente para que se produzcan estas voces. Por ejemplo, situaciones estresantes podrían ser lo que desencadena empezar a escuchar las voces. Después, cuáles son las creencias que el paciente tiene en relación a las voces. Por ejemplo, creer que la voz es de una persona que ya falleció. Creer que la voz es de Dios o de un ángel o de un demonio. Necesitamos saber qué es lo que cree de esas voces. Si son buenas o si son malas. Si le van a ayudar o si le van a afectar. Si se burlan o si le apoyan. Y después, cuáles son las consecuencias de dichas creencias. Sentirse, por ejemplo, deprimido. Si a lo mejor en ese momento se siente enojado. Si se siente frustrado. Si se siente loco. O si se siente entusiasmado incluso. En el caso del cuestionamiento, No se trata de decirle al paciente, Estás mal. Estás equivocado. O eso no existe. O no es real. Sino de lo que se procura es cuestionar. Que él también se cuestione a sí mismo. Acerca de sus propias creencias producidas por las voces. Se trata de generar alternativas. Y no que siga creyendo que las voces son, Y lo que dicen son verdades obvias. Sino de lo que se trata, Es de que encontremos algún significado personal, Que pueda ser la que produce el contenido y el significado de estas voces. Además de que de esta manera se puede llegar a una explicación viable de la voz malvada, por ejemplo. A lo que se trata es como decimos. El paciente, por ejemplo, Puede darse cuenta de que tal vez esa voz malvada es producida por algún suceso que en algún momento pasó. Supongamos una persona que escucha la voz de su abuelito muerto, Que le reclama tal vez por no servirle un vaso de agua a mitad de la noche. En sus creencias puede ser que es la voz de su abuelo. La consecuencia es sentirse culpable consigo mismo y con su abuelito por no llevarle el vaso de agua a medianoche. Cuando es una persona que a lo mejor ya falleció. Y de lo que se trata es de cuestionar. ¿Por qué crees que sea eso? Y tal vez en el proceso terapéutico la persona se dé cuenta de que no siempre tuvo una perfecta relación con su abuelo fallecido. O incluso de que tal vez no lo vio en sus últimos momentos. Puede haber una culpabilidad y tal vez empiece a darse cuenta de que eso podría producir las alucinaciones de la voz. Si esto puede ser así, entonces de esta manera puede haber una explicación racional de qué es lo que está ocurriendo. Y a partir de eso, de esa explicación, es que pudiera entonces tener una postura diferente con respecto a esa voz. Así podría empezar a disminuir la tensión, la ansiedad generadas. En el caso de la comprobación, se van a comprobar los efectos reales que puedan tener la voz. Incluso descartar algunas creencias. Por ejemplo, alguien que crea que no tiene control absoluto sobre las voces, se puede modificar esta expresión. Por ejemplo, decirle, no es que tú no tengas un control sobre las voces. Tal vez es que no has aprendido cómo controlar que se manifiesten o que bajen su volumen o que se callen. De esta manera, digamos que cambia la forma de ver y cambia la dialéctica del problema. Entonces, la persona en ese momento puede decir, ok, y buscar dentro de los procesos o de sus quehaceres algo en el momento en el que las voces simplemente ya no estén. Supongamos que a lo mejor alguien dice, sí, cuando estoy en compañía de mis amigos, de repente ya no están las voces. Así, podemos hacerle caer en cuenta que no es que las voces no se callen o no puedan, sino que necesite estar haciendo algún tipo de cosas para que no se manifiesten las voces. Se le puede enseñar, por ejemplo, a utilizar algunos audífonos, escuchar música o incluso escuchar otro tipo de cosas que hagan que las voces empiecen a dejar de estar presentes. Así, la persona puede empezar a seleccionar determinadas actividades y determinados estados, como la relajación, en contraparte con un estrés que produce voces, para así poder empezar a aprender cómo controlar la aparición o la desaparición de dichas voces. Como resultado de esto, lo que se espera es que el paciente empiece a aprender en qué momento puede o no dejar de escuchar las voces. Esto va a producir en él mayor autoestima, mayor tranquilidad, mayor seguridad, con lo cual, evidentemente, comenzará a hacer que todas esas creencias que se tenían empiecen a debilitarse, y en un momento determinado incluso, ser anuladas, para que el paciente pueda entonces volver a retomar sus actividades, volver a retomar su vida de una manera plena, sin la preocupación de que puedan o no existir tales voces. Es posible que su sistema de creencias pueda haber todavía algún pequeño resquicio de duda, de si son o no reales las voces que escuchaba o no. La terapia cognitiva no va a dar, no es como llegar y apagar las alucinaciones auditivas. De lo que se trata y el objetivo principal es, no olvidemos, suavizar los efectos que estas alucinaciones auditivas puedan tener en el paciente, a partir de la modificación de su sistema de creencias, por lo menos en el caso específico de la voz. De eso es de lo que se trata. Cuando el paciente, entonces, puede sentirse tranquilo, a lo mejor, aún todavía escuchando muy de vez en cuando que existen esas voces por ahí, tal vez esto ya no va a producir un efecto o una conducta negativa en él, y eso es de lo que se trata. La terapia cognitiva no tiene la solución a todos los problemas y la alucinación auditiva no se escapa de esto. Puede ser que no se solucione por completo el problema, es decir, que no desaparezcan las voces, pero sí es muy probable que los efectos que ésta tengan sobre el paciente disminuyan considerable y significativamente. Las ideas delirantes y las alucinaciones auditivas y todos los problemas y malestares asociados a ellas son producto de una constante búsqueda de simbolismos sobre las mismas. Es necesario entender esto. La terapia cognitiva ofrece al terapeuta y al paciente una forma de trabajo en la que como resultado obtengan una disminución de las consecuencias y los efectos negativos de las perturbaciones que estas alucinaciones o ideas delirantes puedan tener sobre el paciente en un contexto siempre de trabajo continuo y mutuo. ¡Gracias!